agárralo con las manos bien, gíralo vas a volver a tirarlo vas a empezar a llorar otra vez pues a quien te manda pues Aymar Aymar espérate, deja matar una ya la matamos, matamos la mosca que anda dando lata ya ves que si sabes, verdad que si sabes nomás que le seas loco, no la quieres fría no la quieres fría no la quieres fría no se quiere levantar, se quiere levantar, se quiere levantar señores te pido el piso dice, la puerta que tu comien nunca te dice me llego bien ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!